Nos acompaña María Paula Romo, asambleísta por ruptura, para ejercer su derecho a la réplica, a las declaraciones del presidente Correa en su último enlace sabatino, y también a un video transmitido durante la misma cadena sobre su intervención, aquí en Contacto Directo a propósito de los resultados de las elecciones. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Escuchemos primero parte de la intervención y a lo que se refiere. Estos muchachos engreídos que nos quieren dar cátedra de moral, buenas costumbres a cada rato, vieron la contradicción de María Paula Romo, el método de Hunt es lo que produce la mayoría. Primero es mentira, segundo, ella votó por el método de Hunt. En el momento de mayor concentración de poder, en el momento en el que tenemos no solamente la fórmula de Hunt, que era el peor vicio de la partidocracia, sino los distritos electorales dibujados casi a diseño particular con dedicatoria para el gobierno. Cinco métodos estadísticos. Método de Hunt, como se ha dicho ya, al menos cien asambleístas. Método Webster, noventa asambleístas. Método Jare, ochenta y cinco asambleístas. Método de cuotas y residuos, entre cien asambleístas. Método Imperiali, ciento cinco asambleístas. El matemático, Germán Rojas. La forma en que ganó el partido Alianza País, tiene una votación que arrasó a los demás partidos, es lo que le permite tener una mayoría absoluta. Lo que, con cualquier método que se hubiera aplicado, hubiera tenido mayoría absoluta. Vamos por partes asambleístas y hacia lo medular. ¿Cómo favoreció en estas elecciones el método de Hunt al partido de mayoría o al partido oficialista, por ejemplo? Buenos días, Stephanie. Muchas gracias. Creo que el país necesita a veces contrarrestar algunas de las cosas que se le cuentan como verdades absolutas. Y afortunadamente, en esa misma toma que se transmite en la sabatina, yo decía, el método, los distritos, hay una serie de factores. Además, por supuesto, de una votación muy importante que obtiene el movimiento de gobierno y que en esa misma entrevista, así lo dije. Pero le pongo un ejemplo. En la última elección, en la provincia de Pichincha, con un distrito más grande, el distrito provincial, y la fórmula de Webster, los últimos cuatro asambleístas que entraron a representarse en la Asamblea Nacional, a sus organizaciones o partidos, entraron con una votación del 6%, del 5%, del 4% y del 4%. Es decir, aún con el 4% de la votación, obtenían un escaño en la Asamblea Nacional. En el distrito norte de Quito, nosotros obtenemos en esta elección más del 8% de la votación. Entonces, por supuesto, la fórmula, el tamaño de los distritos, influyen en la representación, lo cual no quita la cantidad de votos y de apoyo que tiene el movimiento de gobierno. Pero hay algo que yo sí le quiero decir. La primera explicación, como una dirigente política y como una militante del movimiento ruptura. Y la segunda, como una persona, como una ciudadana, como una mujer que cree que frente a las agresiones ni se guarda silencio ni se las justifica. Ni aún el día que el presidente tuviera 14 millones de votos y yo ninguno, está autorizado a faltarme al respeto. Según la cadena, veíamos, de hecho, los distintos métodos de asignación de escaños que se utilizan y ponen como ejemplo, por ejemplo, para los asambleístas con 100 votos utilizando, 100 escaños, perdón, 90 con el método de Webster, 85 con el método de Jarre, igual serían mayoría. Pero, ¿qué pasa con esa diferencia de 10, 15 o si fueran 20 escaños que se lleva la mayoría y que no le da espacio a esa minoría? Son 10 o 15 escaños que ya esos partidos o de oposición o de minoría no logran tener en una próxima asamblea. Sí, y además se trata de la diversidad política, si puede o no puede ser representada en la Asamblea Nacional. Eso ha sido parte del debate político a lo largo de los años. Fue parte del debate político cuando se aprobó el Código de la Democracia porque en ningún momento se votó solamente el método. Hay que recordar que el método fue gran parte del conflicto, por eso en ambos vetos el presidente interfería directamente en el tema del método. No solamente cuenta el método, nosotros a lo largo de nuestra historia, última historia republicana, hemos tenido siempre un artículo que decía que ninguna organización política puede llevarse el 100% de la representación en un distrito o en una circunscripción aún después de aplicar el cociente. Eso fue eliminado en el último veto al Código de la Democracia en enero del año pasado. Fue eliminado a través del veto, no con discusión en la Asamblea, y eso permitió que, por ejemplo, en provincias como Azuay, con algo más del 50% de la votación, el movimiento de gobierno se lleve el 100% de la representación. Más allá de las diferencias políticas, de la diversidad política que es legítima, el país debe discutir estas cosas porque son las herramientas que también permiten la representación de la diversidad de pensamiento. Y eso, nuevamente, y lo repito cuantas veces sea necesario porque me parece que es lo honesto, eso no quita el gran apoyo que ha tenido el presidente, pero el gran apoyo que ha tenido el presidente le da muchas responsabilidades. Además, en el triunfo también se puede ser generosos y grandes y no hacer declaraciones del tipo del que hizo el presidente la semana pasada y en las que nosotros insistimos que hay que aclarar todavía algunos otros datos. Ahora, ahí están las diferencias entre los métodos que se utilizaban, el método Webster, por ejemplo, que el presidente y el gobierno han insistido, pero lo que pasa es que en esos lugares muy pequeños lo que ocurre es que con unos votos, con pocos votos, logran conseguir, por ejemplo, el 20%. Si es que hay cinco escaños, logran un escaño, entonces sin tener el 5% o el 6% logran conseguir el 20% de lo que significa el escaño cuando es uno de cinco. Pero por algún motivo fue que en el 2004 ya fue este método declarado inconstitucional por la afectación precisamente hacia las minorías y cuando se hablaba de que haya representatividad en el poder legislativo. Y entonces, ¿qué pasó con eso? Y además nuestra Constitución, la del 2008, lo dice. La Constitución dice que debemos ir a un sistema o que debemos tener un sistema electoral proporcional. No un sistema electoral en el que se forcen las mayorías, sino un sistema proporcional. ¿Por qué? Es cierto. Por ejemplo, con el 6% de la votación obtener un escaño, en el caso de la elección anterior era con el 6% obtener el 8% de la representación total. Pero hoy en esta elección, regresemos al ejemplo del Distrito Quito Norte, con algo menos del 50% de la votación, el movimiento de gobierno se lleva el 75% de la representación. No es posible tener unas fórmulas exactas. Es decir, si alguien tiene el 2%, no es posible tener fórmulas exactas. Pero la fórmula, el tamaño de los distritos, las listas abiertas o cerradas, inciden en el resultado de la representación final. ¿Para el otro método, el método de Webster, usted con la votación que tuvo podía haber llegado a la próxima asamblea? En distritos más grandes sí, es que no solamente es el distrito. El distrito más grande, es decir, el distrito de la provincia de Pichincha, permitió la representación de candidatos aún con la mitad del porcentaje que nosotros hoy tenemos, en un distrito más pequeño. Pero el debate, y yo quiero también insistir en eso, no solamente se refiere a si mi escaño o la representación de la ruptura. Tiene que ir más allá de eso, porque no se trata de decir, esta fórmula a mí me permite ganar este año, o esta fórmula a mí me conviene el próximo año que voy a tener más votos. La discusión es qué fórmula tiene el país o qué sistema electoral tiene el país que permita que las diversas voces políticas se representen y que ninguna de esas voces políticas se subestime. ¿Cómo es eso de que usted sí estuvo de acuerdo y a favor del método de Jonte en el Código de la Democracia cuando su candidato, y así decían en la cadena, cuando su candidato, Norman Wright, presidía la comisión? Sí, nosotros votamos a favor del Código de la Democracia, como lo hicieron muchos de los miembros de la comisión legislativa en la que se aprobó. En ese Código de la Democracia hay cientos de artículos, algunos se refieren al control electoral, a la asignación igualitaria de publicidad electoral, y otros se refieren a la fórmula. La fórmula fue lo más debatido, fue lo que nosotros criticamos, e incluso se desarrolló una discusión muy importante cuando algunos sectores del Ejecutivo proponían distritos uninominales, lo cual hubiera hecho imposible, por ejemplo, el tema de las cuotas del 50% de mujeres. Entonces, siempre hay mejores alternativas y también suelen haber peores opciones. Así que, frente a las que en ese momento se discutían, a nosotros nos parecía que había que lograr la más proporcional posible, y como vimos en el ejemplo que presentó el presidente, hay fórmulas incluso más concentradoras que estas. Pero a lo largo del tiempo, en el veto de la última reforma, en las discusiones que hemos tenido, también es cierto que siempre se ha escogido y que vamos a seguir defendiendo un sistema político electoral, un sistema electoral que permita que se represente la diversidad y lo que se llama un sistema proporcional. Y lo cierto también es que para muchos partidos y movimientos políticos como el suyo, quizás tuvieron una votación menor de la que estaban esperando y que el gobierno, por el número de votos que consiguió, tiene una diferencia abismal con los otros partidos y movimientos políticos. Pero cuando usted habla de la aprobación en ese entonces del Código de la Democracia y todo lo que se aprobó en cuanto, sí, también la repartición de escaños, pero también el control electoral, pero también las franjas igualitarias, ¿cómo se manejó eso en esta elección? ¿Cómo se manejó con los antecedentes de que en las elecciones generales del 2009 ya los observadores internacionales cuando omiten su informe, que muchas veces no lo toman en cuenta, pero dicen, todo esto se cometió y se dijo, sí, es que fue porque era la primera vez, pero una próxima oportunidad, eso no volverá a ocurrir. ¿Estamos repitiendo ya por segunda ocasión la misma historia? Algunos errores han sido todavía peores. En ese veto al Código de la Democracia, a la reforma del año pasado, en ese veto, por ejemplo, se eliminó la prohibición que había de publicidad estatal en la época de la campaña y en la época previa a la campaña, se ampliaron las causales, es decir, en donde antes estaba escrito que se prohíbe la publicidad del Estado, a través del veto, lo que se modificó fue, se prohíbe la publicidad del Estado, excepto en las siguientes causas. Se pusieron ahí cuatro causas adicionales, y en la última decía, hubo otras. Entonces, eso permitió, por ejemplo, que la publicidad estatal, durante los meses previos a la campaña, durante la propia campaña, el control de los recursos públicos y de los recursos privados de otras organizaciones, todos temas sobre los que nosotros le presentamos al Consejo Electoral, pedidos escritos para que actúe, temas sobre la publicidad de las organizaciones o la promoción de las organizaciones en las circunscripciones en el exterior, es decir, hay una lista de temas que el Consejo Electoral no ha sabido manejar de forma correcta y que ha incumplido sus obligaciones. En el tema, básicamente, del control previo, del control durante la campaña electoral, y veamos ahora cuando se haga un cierre y una evaluación. A propósito de la votación que obtuvieron ustedes en estas últimas elecciones, ¿cómo es ruptura? Escuchemos lo que dijo el presidente. Ruptura. Necesitaba 157.947 firmas. Presentaron 171.000 firmas. Solo obtienen 112.000 votos. Esto es un fraude. Les muestran que algo pasó ahí. Compraron firmas, qué sé yo. Si tuvieran decencia, tendrían que pedir disculpas al pueblo ecuatoriano y deshacerse, desintegrarse con movimientos políticos. Por supuesto, nunca lo van a hacer porque la ambición es más grande que cualquier decencia, ¿no? Y lo que buscan es la próxima, a ver si logran poner una alcaldía, tiene un poquito más de éxito. ¿Cómo explican ustedes tener menos votos que las firmas que recogieron? ¿Qué ligereza tan grande con la que el presidente se refiere al fraude o a las firmas o a los votos? Permítame primero aclarar el tema en datos. Quisiera mostrarle esta que es nuestra votación más alta a nivel nacional. Hay tres votaciones nacionales que tiene la organización. Una es la votación presidencial, otra es para el Parlamento Andino, en donde tenemos 170.000 votos, que en la suma total de la lista son algo más de 700.000. Y esta es la de la votación nacional. En la votación nacional el movimiento ruptura tiene, bueno, son 2.178.000 fragmentos, por lo que las listas tienen 15 candidatos. Nuestro candidato más votado en este caso tiene 360.000 votos, es decir, 365.000 personas votaron por el movimiento ruptura en las listas nacionales a la Asamblea. Esa es nuestra votación nacional más alta. Y solo para darle un dato, ¿sabe quién tiene la votación nacional más baja en todo el padrón, en todo este proceso electoral? En esa lista, la de Asamblea Nacional y el Partido Socialista. Mientras nuestro candidato más votado tiene 365.000 votos, el candidato más votado del Partido Socialista tiene 85.000 votos. El candidato que fue viceministro, si no me equivoco, de Relaciones Exteriores del Gobierno, pero no tiene esa ligereza el presidente para referirse así a sus aliados. A pesar de que en la votación nacional, por ejemplo, de esa lista, tienen la cuarta parte de la votación... Mara Paula, me queda un minuto, pero quiero cerrar preguntándole, tal como quedaría o queda ya integrada la próxima Asamblea con las dos terceras partes en control del oficialismo, que es lo que se requiere no solo para aprobar un proyecto de ley, sino también para incluso reformar la Constitución, ¿cómo aviso ahora usted el papel de la próxima legislatura? Me refiero enseguida a eso, quisiera de eso, de ese minuto, usar 30 segundos para referirme a algo más que dijo el presidente en el enlace de este sábado. El presidente se volvió a referir, a pesar de que no pintamos nada, nos dedica mucho tiempo y mucha energía, se volvió a referir al juicio político al fiscal Pesantes, que yo fui una de las personas que impulsó, y dijo que ese juicio fue impulsado por ambición. Quiero recordarle al presidente que ese juicio fue impulsado por cuatro asambleístas. Los otros tres asambleístas han encabezado sus listas a la Asamblea Nacional en otras tres provincias distintas. Así que lo que yo hice por ambición supongo que cuando se trata de sus compañeros se convierte en un mérito. Esas son cosas que ya no podemos seguir dejando sueltas. Estefanny, que es importante decirlas, vamos a enfrentarnos a un periodo con una asamblea que no va a significar un contrapeso de poder y cuando las situaciones son adversas lo único que hay que hacer es duplicar el trabajo y el esfuerzo y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Se me acabó el tiempo María Paula Romo, pero dejamos a algunas de las otras interrogantes pendientes a una próxima entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado.